La vida es solo momentos que no vuelven a pasar Por eso no pierdas tiempo, no los dejes escapar La vida es solo momentos que se viven una vez No dejes para mañana, no dejes para después Lo bueno pasa ligero, lo malo es mucho más lento Pero al final pasa todo, porque todos son momentos La felicidad se busca, la desgracia uno la encuentra Los años no vienen solo, siempre te pasan la cuenta Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabilán Hay otros de Gabilán Vive la vida Amigo vive la vida Te digo que el tiempo es oro, que no lo puedes perder Que cuando más lejos vayas, más se demora en volver Te digo que no le aflojes, que hay que aguantar y luchar Que nunca bajes los brazos, que nunca dejes de amar Por eso vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabilán Hay otros de Gabilán Vive la vida, no dejes de caminar El camarón que se duerme, el mar se lo llevará Por eso vive la vida, sin pensar en qué dirán Hay días de la paloma y hay otros de Gabilán Hay otros de Gabilán Vive la vida Vive la vida Vive la vida Nunca dejes de caminar Nunca dejes de caminar Que hay días de Gabilán Vive la vida Vive tu vida Vive tu vida No dejes nunca para después Solo se vive Amigo, amigo Vive la vida 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Gracias.